Los humanos alcanzarán la inmortalidad en 7 años, según el futurista Ray Carswell. First Chicken Fitness Tracker informa la calidad de los huevos. Starlink probará el servicio de internet satelital para dispositivos móviles a finales de este año. El tiburón robótico traga 21,000 botellas PET todos los días. El trasplante de genes de centenarios puede rejuvenecer corazones en hasta 10 años. La NASA prueba y aprueba el combustible nuclear para cohetes considerado el más robusto de la historia. Estas y otras noticias de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa Gouveia y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal ya deja tu like que nos ayuda bastante. Sin más rodeos, vayamos al video. Hay un campo de la ciencia llamado futurismo y los futuristas son profesionales cuyo trabajo es observar y predecir el futuro en función de sus investigaciones sobre el pasado, el presente y las tendencias para los próximos años relacionadas principalmente con las tecnologías. Uno de los futuristas más famosos es Ray Kurzweil y muchas de sus predicciones relacionadas con la tecnología se han hecho realidad. No se puede negar que vivimos en una era de rápidos cambios tecnológicos. Los nuevos inventos en IA, aprendizaje automático y nanotecnología están sucediendo a una velocidad increíble. Solo en la última década hemos visto grandes avances tecnológicos, acercándonos a un mundo donde nuestras vidas estarán impregnadas de inteligencia artificial en todas partes. Y ahora se predice al mundo que los humanos pueden alcanzar la inmortalidad para el año 2030. Una declaración muy emocionante, pero algo optimista. Tomemos un momento para entender esto. En 7 años, los humanos podrán vivir indefinidamente, al menos eso es lo que predice Ray Kurzweil, que tiene una historia de predicciones muy precisas. Estos incluyen la década de 1990 en la que predijo una computadora venciendo a los humanos en el ajedrez en 2000. También predijo el crecimiento de internet y los cambios hacia una tecnología más inalámbrica. Él cree que con los avances tecnológicos y las expansiones que estamos presenciando actualmente en genética, robótica y nanotecnología, muy pronto tendremos nanorobots corriendo por nuestras venas. Los nanobots son pequeños robots de 50 a 100 nanómetros de ancho que tienen la capacidad de realizar tareas en medicina clínica. El trabajo en estudio con esta tecnología se centra en investigaciones como sondas de ADN, materiales de imágenes celulares y vehículos de entrega específicos para las células. Ray Kurzweil cree que los nanobots son el futuro de la medicina. Podrán reparar nuestros cuerpos a nivel celular, haciéndonos inmunes a la enfermedad y al envejecimiento, y finalmente a la muerte. Pero la inmortalidad que el futurista predice que ocurrirá para 2030 está relacionada con una posible capacidad de los humanos para llevar su conciencia en forma digital. En una entrevista con PBS News, Kurzweil dijo, Hemos estado expandiendo nuestra esperanza de vida durante miles de años, que ya era de solo 19 años a hace un milenio, 37 en los 1,869 en la década de 2000, y vamos a llegar a un punto en 2025 o 2030 en el que agregaremos más tiempo a nuestra esperanza de vida. Además, dice, podremos superar la enfermedad y el envejecimiento. La mayor parte de nuestro pensamiento será no biológico. Esto será respaldado. Entonces, algo de eso se borra, puedes recrearlo y podemos prolongar nuestras vidas indefinidamente. A pesar de ser una predicción alentadora e incluso increíble, no es su predicción más famosa. Hay otro dicho que dice que alcanzaremos la singularidad en 2045. La singularidad es el momento en que la inteligencia artificial iguala o supera la inteligencia humana. A medida que la IA se vuelve más intrusiva y generalizada, no se puede descartar esta posibilidad. Después de recordar esta predicción de la inmortalidad, no puedes evitar pensar en el altamente disputado Neuralink, los chips cerebrales que los científicos e ingenieros de Elon Musk están desarrollando. El chip promete ayudar a los discapacitados a moverse, comunicarse y restaurar la visión. Pero Elon Musk ha dicho abiertamente que tendría la capacidad de descargar la conciencia humana. ¿Se cumplirá esta predicción del famoso futurista? Y si hipotéticamente esto sucede, Elon Musk y el chip Neuralink tendrían un papel en todo esto. Deja tu opinión en los comentarios. Los pollos con forma producen huevos sanos. Y con eso en mente, una compañía australiana de huevos ha creado una innovación para rastrear exactamente la salud de los pollos. Honest Eggs lanzó Fit Cheeks, el primer rastreador de ejercicios diseñado específicamente para pollos. Estos dispositivos capturan los niveles de actividad de los pollos y los imprimen en huevos antes de que se empaqueten para la venta. Roger Boyd, gerente general de Honest Eggs, dijo a The Drum que los rastreadores tendrán como objetivo mejorar la producción de huevos. La expectativa es mostrar que la agricultura regenerativa es mejor para los pollos, los huevos, la tierra, el agricultor y la humanidad. Fit Cheeks es una innovación que ofrece una prueba irrefutable de que los pollos en las granjas de Honest Eggs viven una vida libre y saludable. En base a esto, los consumidores pueden optar por comprar huevos sabiendo que los pollos están bien tratados, lo que según la empresa termina reflejándose en la calidad de los huevos y en consecuencia en la salud de quienes los consumen. Space X de Elon Musk acaba de decir que probará el servicio de internet satelital directamente a los teléfonos móviles a finales de este año. La información fue dada a través de Jonathan Hoffler, vicepresidente de ventas de Starlink. Esta es la primera actualización de la compañía después de anunciar una asociación con T-Mobile en agosto pasado. Si bien la comunicación móvil ha progresado a pasos agigantados en la última década, los proveedores de servicios celulares aún deben abordar los desafíos topográficos y las limitaciones del uso de la Tierra para proporcionar acceso ininterrúpido a la red. Las constelaciones de satélites como Starlink y Space X podrían eliminar el problema en las zonas muertas al permitir que los proveedores de servicios expandan su red mientras los usuarios continúan usando sus dispositivos para acceder a internet. Se estima que los servicios de datos basados en el espacio son actividades extremadamente lucrativas. Desde el comienzo de sus servicios, Starlink han lanzado varios planes de suscripción y las suscripciones de los usuarios siguen creciendo. Incluso, Hoffler confirmó en un anuncio de SpaceX que tenía más de un millón de usuarios. El ejecutivo también agregó que Starlink estaba construyendo seis satélites al día en sus instalaciones cerca de Seattle y todos son satélites Starlink de nueva generación, llamados Gen2. Estos nuevos satélites tenían una capacidad cuádruple en comparación con su predecesor. En septiembre del año pasado, Elon Musk comentó que había discutido la posibilidad de usar satélites Starlink para conectarse directamente a los teléfonos Apple. A pesar de esto, hasta ahora T-Mobile parece ser el único proveedor que se mueve en esta dirección. Según un informe de Ero News publicado recientemente, la startup Red Marine han desarrollado un nuevo robot llamado Waste Shark y está inspirado en la gran boca de un tiburón ballena que se traga todo lo que tiene delante. El bot tiene la capacidad de ingerir 21.000 botellas PET por día. Básicamente es una máquina autónoma que elimina la contaminación del agua a nivel de la superficie, que puede ser de plástico o cualquier residuo o incluso biomasa como las algas. El robot se está utilizando en las orillas del río Tamisis, en Londres. Esta región recibe 120.000 personas diariamente para trabajar o comprar y desafortunadamente las tazas de café y los paquetes de almuerzo terminan en el agua. El Waste Shark es ideal para combatir este tipo de contaminación, ya que también es respetuoso con el medio ambiente y tiene cero impacto en el entorno en el que está trabajando porque el robot tiburón es totalmente eléctrico. Además de ser lo suficientemente silencioso como para no interferir en la vida silvestre. No todos los cuerpos humanos envejecen al mismo ritmo y algunas personas tienen órganos y organismos de vida más larga que están ligeramente mejor mantenidos que otros. Al estudiar a personas mayores de 90 años, los investigadores han descubierto uno de los factores que ayudan con este envejecimiento más saludable. Una versión del gen BPI-FB4 que previene un poco mejor el daño cardiovascular y mantiene el corazón sano durante más tiempo. Después de descubrir el papel del gen, quedaba por probar si su aplicación ayudaría a otros organismos a prosperar. Luego, el equipo de científicos aplicó el gen de larga vida a ratones más viejos, analizando el efecto de su presencia y observó que rebobina los marcadores biológicos cardíacos relacionados con la edad en lo que sería equivalente a 10 años humanos. En roedores de mediana edad, la misma aplicación detuvo la disminución de las funciones cardíacas. La velocidad de la pérdida gradual de funciones del corazón y las venas adyacentes depende de varios factores, incluidos los hábitos de consumo. Pero las mutaciones de genes que codifican proteínas en nuestro cuerpo también juegan un papel importante en este proceso. La variable asociada con la longevidad del gen BPI-FB4, por ejemplo, ya estaba asociada con personas mayores y se puede encontrar en personas que viven más tiempo que el promedio. Esto ha llevado a los científicos a evaluar aún más los efectos fisiológicos del gen. Para hacer esto, además de los ensayos con ratones, BPI-FB4 se agregó a las células cardíacas humanas en el laboratorio, tomadas de 24 pacientes ancianos con problemas cardíacos graves, incluidas personas que se habían sometido a un trasplante de órganos. Las pruebas han demostrado que el gen juega un papel importante en el mantenimiento de las células conocidas como perícitos, cuya función incluye la construcción y el mantenimiento de los vasos sanguíneos del cuerpo en buen estado de funcionamiento, ayudando al corazón a mantenerse saludable durante más tiempo. Cuando BPI-FB4 alcanzó las células del laboratorio de pacientes ancianos, se produjo el rejuvenecimiento cardíaco, aumentando la eficiencia en la construcción de vasos sanguíneos. Por lo general, las personas longevas transmiten el gen a su descendencia, siendo la única forma de adquirirlos hasta ahora. Los científicos están evaluando formas de agregar BPI-FB4 en forma de terapia, tanto con genes como simplemente agregando la proteína generada por ellos, cuya viabilidad aún se está probando en el laboratorio. En los ratones, esta adición ya ha logrado detener la aterosclerosis, la diabetes y otras complicaciones, lo que representa una esperanza futura para los pacientes cardíacos. La fuente utilizada para esta historia fue Cardiovascular Research, y el enlace estará en la descripción. Un combustible de partículas recubierto para aplicaciones de propulsión térmica nuclear fabricado por TRISO-X se ha sometido a pruebas en condiciones extremas que representan las experimentadas en el espacio. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha descrito este tipo de combustible nuclear como el más robusto de la historia. La prueba se llevó a cabo en la instalación ambiental Compact Fuel Element en el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, donde el combustible fabricado se cicló rápida y repetidamente a más de 2.000 grados Celsius con la temperatura fluctuando cientos de grados por minuto, que se mantuvo a esas temperaturas para replicar las condiciones predichas durante las misiones espaciales y mantuvo su integridad. Las partículas de este combustible tienen un núcleo de oxicarburo de uranio enriquecido, encerrado en capas de carbono y cerámica. La subsidiaria de ex-Energy Reactor Company, TRISO-X, está desarrollando procesos de clave de fabricación de combustible como parte de la primera fase del programa DRAGO, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defesa, DARPA. El contrato para la pista A, un diseño básico de un cohete térmico nuclear, fue adjudicado a General Atomics. Blue Origin y Lockheed Martin fueron contratados para trabajar independientemente en el contrato de la pista B, para desarrollar un concepto de sistema operativo para cumplir con los objetivos operativos de la misión, y un proyecto de sistema de demostración centrado en demostrar el subsistema de propulsión. Las próximas dos fases del programa DRAGO culminarán en una demostración de vuelo que DARPA anticipa que tendrá lugar en el año fiscal 2027. La siguiente fase del proyecto implicará una prueba de flujo en frío del motor del cohete sin combustible nuclear. La tercera fase del proyecto consiste en ensamblar el NTR alimentado, realizar pruebas ambientales y lanzarlo al espacio para llevar a cabo experimentos en el NTR y su reactor. La información fue extraída del portal Petro Noticias. Build Robotics, un desarrollador de robots de construcción con sede en San Francisco, ha anunciado RPD35, un robot que funciona sobre la base de sistemas solares y es totalmente autónomo. El sistema Build combina cada paso del proceso de apilamiento, desde la evaluación hasta la distribución de pilotes, el engarzado y la inspección, en un paquete que cumple con las tolerancias más estrictas de la industria. Las pilas solares suelen ser vigas H de acero de 3 metros y medio a 5 metros de largo y hasta 90 kilos. La fijación de las pilas es una actividad compleja y la mayoría de las granjas solares requieren la instalación de decenas de miles de ellas. Cada pilote debe introducirse en el suelo a más de 2.5 metros de profundidad y colocarse con una precisión de menos de 2 centímetros y medio. Estas pilas forman los cimientos estructurales de los paneles solares y se utilizan en todos los proyectos a escala de servicios públicos. Con RPD35, Build dijo que un equipo de dos personas puede instalar más de 300 pilotes al día mientras cumple con las tolerancias de pendiente esperadas del mercado. Esto se logra a través del software de Build, que funciona junto con un sistema de cartucho de pila personalizado y sensores avanzados como GPS RTK. Este trabajo de configuración de las bases solares es un trabajo difícil y repetitivo, adecuado para la automatización. Y según Noah Reddy Campbell, fundador y CEO de Build Robotics, los robots de su empresa mejorarán drásticamente la eficiencia de los trabajadores en los sitios de construcción, lo cual es crítico en el mercado laboral de construcción crónicamente ajustado. E igual de importante, sacarán a las personas del peligro, reduciendo la exposición a ruido, la tensión y los peligros relacionados con la instalación. Entonces, ¿te gustó este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Esto nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con eso, nuestro contenido llega a más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene tres nuevas sugerencias, dos de este canal y uno de nuestra versión en inglés. De todos modos, sigue viendo nuestros videos. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.